¿Qué tal amigos? Aquí el Gustafreen comentando nuevamente bienvenidos a mi canal hoy vamos a jugar una partida de Rainforest aquí en el mapa skydock vamos a ver cómo nos va creo que la partida está empezada así efectivamente vamos perdiendo 1 a 0 vamos a dar un sniper por aquí lo que pasa es que Rainforest estoy jugando básicamente porque me falta unas ganar creo que 10 partidas más o menos todavía me faltan de este juego y vamos a ver si veo alguien por aquí y estoy jugando para sacar el challenge normalmente como esto es core yo no juego core mucha gente dice que por qué no juego core no juego core básicamente porque yo vivo en latinoamérica lo llevo y bueno y la conexión en los países de latinoamérica cuando uno juega contra norteamérica es difícil bueno ganamos esta ronda vamos a ver básicamente el que no ha visto esta modalidad de juego básicamente trata como un domination con buscar y destruir trata de capturar el que captura las dos banderas empieza un una cuenta atrás y eliminas a todos cuando están muertos los compañeros y capturas una bandera revives a los compañeros que han muerto vamos a ver como nos va vamos aquí estoy viendo uno vamos a ver el primero que cae vean que ahí ya si les quiere estar el chingo se lanzó y no puedo ver al enemigo creo que se lo llevamos ahora quedan dos enemigos de capturar este y ya revivieron los dos compañeros que estaban muertos la verdad es que el juego es bastante táctico y diferente a jugar otra modalidad de juego pero es bien que hay una mina no sé dónde están los enemigos pero el juego de verdad si uno lo juega en equipo me parece bastante interesante pues para jugarlo porque es un juego táctico y a la vez digamos que uno tiene que ir por un objetivo y eso hace que te tienes que mover este pero lamentablemente no está en la lista de los juegos que están permanentemente en el juego pues entonces esto lo quitan y por eso estoy jugando digamos vamos vamos por aquí aquí hay una granada oh con mi propia granada y como me he herido con la con mi propia mini como me he herido con la granada me dieron la baja a él vamos a ver si puedo salvarla no vamos perdiendo 3 a 1 bueno si remontamos esto sería creo que sería creo que sería 5 para el canal pero vamos a ver como nos va y el enemigo hace el perreo ahí al final vamos a ver bonito se ve el sniper con la materia oscura equipada si le digo muchachos que yo no juego casi core porque hay desventajas aquí en latinoamérica con el tema de la conexión yo ni siquiera tengo fibra sino muy lento y la verdad que es difícil que yo quito pre-fight para ver por si acaso saltaba a ver estoy escuchándolo pero no sé dónde está ya te vi amigo ven con papi queda uno solo si capturamos esta yo revivo a los dos compañeros vamos me voy porque me vio me está esperando ahí haciendo el glitch si captura el compañero pierden porque también si gana si capturan las tres banderas también gana el equipo de captura las tres banderas si el otro equipo así el otro equipo este vivo completo entonces es un juego bastante que te obliga a moverte pues digamos y esa es la parte interesante del juego vamos vamos por aquí otra vez con la misma estrategia ay aquí me caí y te tiré la con la laminita por aquí vamos a ver eh 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 vamos dos a dos dos vivos dos enemigos vivos a ver el compañero mío está por el pasillo largo a ver como que me va mantener el problemas vamos a correr estoy herido creo que viene por mi mi pero mi papi viene a ver están regrets y si capturan B, uff, si que muchas, nos ayudaron a todos, bueno nosotros aumentamos los 4 nuevamente interesante esta, vamos a ver tengo, tengo varios, vamos, ven vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver uy, uy, uy una triple aquí, vamos a capturar, mientras nosotros estamos casi todos vivos, yo he quedado uno solo uff, ganamos, voy a 3 y bueno, ahora vamos a tratar de hacer la remontada amigos, tengo con R.E.B. y tengo Vulture en las rachas, y creo que tengo el Camo también, así que creo que podemos ganar esta ronda y sería la remontada, vamos a ver con la misma técnica, si me ha salido bien no la voy a cambiar vamos a ver, aquí estoy escuchando gente yo he herido, pero me quedé sin bala creo que está por aquí, a ver si lo puedo agarrar porque mató creo que un compañero mío creo que está capturándose, vamos vamos, 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 vamos vamos, queda uno solo vivo de ellos y capturaron a un beijo, revivieron a todos 4 a 2, vamos, vamos a ver toma, tengo que ir corriendo porque no acaban de ver el compañero mío capturó, y también capturaron que bueno, que fue este vamos, 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 aquí tengo uno vamos a ver si ganamos, Vulture nuevamente capturé, lo seguía todo vamos a ver, creo que vamos a ganar bueno, pues espero, espero que te haya gustado si ganamos, 4 a 3 espero les haya gustado el vídeo la modalidad algo diferente con sniper y pistola se han identificado esta nueva modalidad compartan el vídeo, le den a me gusta si no están suscritos al canal lo hagan 14-2, gran partida nos vemos en el próximo vídeo, bye un saludo